Nos vamos a Marruecos, nos vamos de viaje fotográfico y lo hacemos con Kim. ¿Me acompañas? ¿Por qué un viaje fotográfico? El viaje y la fotografía van de la mano. La diferencia está en que como fotógrafos no nos consideramos turistas, nos consideramos personas que explican cómo es ese destino más que el viaje. ¿Cómo es ese destino? ¿Cómo lo percibimos? Y procuramos que con nuestras fotografías podamos explicar nuestro punto de vista. ¿Para quién es un viaje fotográfico? Precisamente son para la gente que ama la fotografía, que le gusta la fotografía, o que incluso quiere aprender a hacer ese tipo de fotografía que no le sale o que no termina de encajar. Por eso también los acompaño para ayudarles en este tema. ¿Cómo es un viaje fotográfico a Marruecos? A ver, Marruecos es un destino muy cercano, pero que en un par de orillas de avión cambiamos absolutamente de luz y de paisaje. Estamos en el norte de África, tenemos una parte que es muy mediterránea, tenemos una parte que es muy atlántica y tenemos la parte, una vez saltado el Atlas, absolutamente desértica. Con lo cual es un destino que en pocos kilómetros tienes cambios de luz y de paisaje absolutamente brutales. Con lo cual es un destino que a pesar de la cercanía te permite unas oportunidades fotográficas impresionantes porque son muy diferentes de lo que estamos acostumbrados a ver aquí. ¿Y qué vamos a fotografiar? Vamos a fotografiar de, digamos, diferentes ámbitos en cuanto a paisaje y vamos a fotografiar o visitar y conocer diferentes ciudades o tipos de ciudad. Desde Shevchau en la ciudad azul, pasamos por la impresionante FED, visitar FED es descubrir una ciudad maravillosa, absolutamente diferente a lo que estamos acostumbrados, a perdernos por un laberinto de callejuelas y callejones. Vamos a sentir el canto de la oración al atardecer que es espeluznante, es de piel de gallina. Vamos a cruzar el Atlas, es un territorio salvaje, vamos a decirlo así, de un paisaje árido intenso, pero también con unos bosques de cedros donde hay fauna, la poca fauna que nos queda salvaje que son los monos de bebería. Y vamos a cruzar y vamos a saltar y vamos a caernos en la zona de las grandes dunas del Erk. El Erk es desierto de arena, el Erk Shevi es el más conocido, es uno de los paisajes dunares del norte de África más espectaculares. ¿Es un viaje para cualquier época del año? Este viaje lo vamos combinando un poco dependiendo también de la temperatura, caerse o aterrizar en el Erk a 45-50 grados en la sombra se hace un poco complicadito en cuanto a la gestión de todo. Pero sí, vamos combinando un poco para tener un poco de oportunidades en cuanto a luz nocturna, porque Marrocos tiene un cielo nocturno espectacular, podemos practicar la fotografía nocturna, vamos a fotografiar la Vía Láctea, vamos a fotografiar cúmulos de estrellas, paisaje nocturno, pero también necesitamos tener un margen para poder conocer esta cantidad de paisajes tan diferentes que tiene un solo destino. ¿Es un viaje en el que tú también vienes? Vamos a usar guías locales, es un trabajo propio de Taraná, aportar valor al destino, con lo cual vamos a trabajar con guías locales que se conocen muy bien en su zona donde viven, pero que ya me conocen a mí porque he estado muchas veces, ya saben nuestro ritmo de viaje, con lo cual ellos también tienen cintura para poder decirles cuando pase algo vamos a parar aquí, vamos a ver esto o hay esta oportunidad, sabemos que pasa esto, podemos ir y nos van a acompañar y nos van a hacer la traducción. ¿Eres un acompañante solo o me vas a dar también unas instrucciones, una ayuda a la hora de manejar la cámara? Yo soy un acompañante que echa una mano a hacer las fotos, voy a explicar en cada momento que nos vamos a encontrar, qué opciones vamos a tener, incluso cómo preparar la cámara para ese momento que vamos a vivir en, por ejemplo, Rizzani, el mercado de Rizzani, que es espectacular porque tiene unas luces muy espectaculares fotográficamente, pero muy difíciles de capturar. Y cuéntame, ¿tipo alojamientos, comidas? ¿Qué me voy a encontrar? Es una combinación sobre todo de alojamientos tradicionales, los riachs, albergues, hoteles que tienen un compromiso con la comunidad, que es un Taraná propio de Taraná, con lo cual vamos a poder vivir esa sensación de las mil y una noches en un país que está a dos horas de vuelo y que nos van a acoger y nos van a acomodar fantásticamente. Es vivir casi en un cuento, cuando duermes en un riach, por ejemplo, un riach de Fez o en un riach de Chefchaouen. Y cuando esté en el desierto, que supongo no hay riachs, ¿dónde me vas a dejar dormir? Bueno, en el desierto solemos dormir en el albergue de Saí, pero intento también ese contacto con la población local. Cuando circulamos por la zona alrededor del ERC, encontramos familias bereberes que tienen sus jaimas puestas y les pedimos si nos acogen por una noche. Y de momento, cada vez que hemos ido, siempre ha habido una familia que nos ha acogido fantásticamente, con lo cual nos prepara una cena espectacular, puede ser un couscous o un pollo asado al carbón, y dormimos en una jaima, fuera del turismo convencional, la jaima auténtica. Y es una noche muy interesante porque ese contacto de horas realmente con una familia es una manera de aprender cómo son y cómo viven. Gracias. 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 Gracias.